Celebrando el quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur, nuestra capital se prepara para convertirse en sede de la Primera Bienal del Sur en Panamá, un evento artístico sin precedentes donde los artistas se toman la ciudad. Del 15 de abril al 30 de mayo, más de 300 artistas nacionales e internacionales estarán interviniendo espacios urbanos e históricos, abordando distintas temáticas sociales y culturales, transformando el paisaje de la ciudad y sus escenarios y generando espacios interactivos para el espectador y la creatividad. Forma parte de este proyecto que transformará nuestra ciudad, convirtiéndote en embajador de la Bienal del Sur en Panamá. Colabora como voluntario en las distintas actividades y eventos que se desarrollarán en el marco de este encuentro cultural. Primera Bienal del Sur en Panamá Alcaldía de Panamá Infórmate llamando al 506-9836 o síguenos en Twitter y Facebook.